¡Segurador! Superplay Obviamente, obviamente, un gran partícipe del campeonato que nos ganaron Ah, no te puedo creer acá el error de Dorador Este es el blooper de la semana, así le digo Y el que no te perdona es Cochetti Así es, estaba ahí atento el número 7, Cochetti El número 10, ah, perdón Estaba atento ahí, acechando